Ya estamos de vuelta en nuestro estudio de Jagua TV y les comento que con música de cantautoras cubanas y guión del actor cienfueguero César Alain González, Abra Cadabra protagonizó Misterio de Fantasía para el Disfrute de Todas las Generaciones. En la obra, los pequeños gigantes desbordaron talento y transmitieron a los espectadores el mensaje de que los niños y los ancianos merecen y necesitan todo el amor y atención de la sociedad. La compañía de teatro musical arriba a los 18 años con sueños cumplidos y numerosas metas trazadas. Así lo corroboraron sus integrantes y su fundador de quienes obtuvimos declaraciones. Yo le agradezco a Abra Cadabra muchas cosas. Gracias a ellos, una de las principales es que me ha enseñado a bailar, a no tener pena, a ser yo misma. Una de las cosas que he aprendido es ser disciplinado, muy disciplinado. Y le aportó mucho a los pequeños enseñarles y ayudarles a que puedan entender los pasos y las actividades que realizamos. Para mí esto ha sido muy bonito, lo mejor que me ha pasado en esta vida. Yo llegué a Abra Cadabra y les juro, si no estuviera en Abra Cadabra no fuera una de las personas más felices del mundo. Le agradezco a Abra Cadabra por abrirme tantas puertas, por sacar lo mejor de mí, por hacerme feliz día tras día en los ensayos, en las presentaciones, por hacerme ser Emily, por sacar todo lo que tengo dentro. Salió un misterio de fantasía que yo creo que es pura fantasía, la verdad. Y el público se enfueró, lo ha acogido de una manera tremenda. Estoy lleno de niños, respeto hasta el cuarto piso, eso es lo más grande. Eso lo soñé yo hace 18 años y creo que ya estoy viendo el resultado. Abra Cadabra quiere hacer más, Abra Cadabra tiene proyecciones muy grandes. Solamente estamos esperando, como han visto en diferentes espacios que he hablado, la sede, nosotros no tenemos sede. Si el día que la tengamos creo que va a crecer, Abra Cadabra va a crecer mucho, lo merecen los niños de Cienfuegos, lo merecen los niños de nosotros. Siempre digo que escribir para Abra Cadabra es un placer, porque todos los sueños que se te pueden ocurrir como escritor se hacen realidad con la obra. La felicitación y el agradecimiento de la familia Cienfueguera es el principal resultado de una agrupación que a través de la música y el teatro mantienen viva la magia. Con esta información ponemos punto final al contacto de hoy, siempre desde Jawa TV, porque somos la voz e imagen de la cultura Cienfueguera.